¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡UAB enemigo arriba! ¡Gaz aproximándose! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Contrato de...! ¡Olviden eso! Contrato de recompensa marcado. Lo conduzco. Identificación positiva del objetivo de la recompensa. Liquídalo. Gas acercándose. Cuidado. UAB, enemigo arriba. UAB, enemigo arriba. Este mundo lento. Fucking lento. La pelea terminó. Área despejada. Gas aproximándose. Zona segura reubicada. Entrega de armamento. Se dirige hacia allá. Vámonos. Yo conduzco. Tiempo de contrato agotado. Objetivo perdido. Estás perdiendo terreno. Tiempo de contrato agotado. 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 Tiempo de contrato agotado agotado agotado. UAB, enemigo arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡UAB, enemigo arriba! ¡Reconocimiento listo! ¡UAB ingresando en la zona! ¡El gas está avanzando! ¡Está cerca de un tecorecico! ¡Puedes ganar! ¡Atención! ¡UAB seco! ¡Regresamos a la base para reabastecernos! ¡Suscríbete al canal! Gas avanzando. Nueva zona segura localizada. Ahí viene el gas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas!